Vamos a reforzar todos los programas de bienestar, a entregar las becas a los estudiantes, vamos a volver a entregar por adelantado apoyos a los adultos mayores, a personas con discapacidad. Se va a seguir ampliando el programa Sembrando Vida, se va a seguir apoyando a los jóvenes, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, dándoles trabajo como aprendices para que tengan ocupación y, entre otras cosas, no se vean en la necesidad de tomar el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen las bandas de la delincuencia. Bueno, eso es lo segundo. Y lo tercero es también cómo se va a apoyar al 30% de la población o el 30% de las familias. Ya hablé de darle prioridad al 70%, pero también cómo vamos a garantizar que tengan tranquilidad, bienestar, incluso que puedan hacer negocios, los del 30% de arriba. Clase media-media, una parte, clase media-alta y las grandes corporaciones económicas y comerciales. Diez acciones que les benefician, de manera directa o de manera indirecta. Primero, que no haya corrupción ni impunidad. Eso le ayuda a todos y le ayuda también a los de arriba. Piso parejo, que no haya influyentismo, para que el que quiera hacer un negocio tenga igual trato que cualquier otro, que no haya preferencia, que se garanticen condiciones de igualdad.